Gabriel González es DJ Gatomix ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, amor, por esta mala suerte Y es de, es de historialidad Y solo por los ojos, por los cielos Cuando leas esta carta, alumbrarán mi camino Porque perdí tu y cuando llegué Cuando leas esta carta, dan mi cariño Adiós, amor, juramento Hasta que yo te fui el juramento Música Levántame las manos, las mujeres más bonitas Arriba las manos Morir con mi corazón Música De la vuelta compadre, de la vuelta Y lo hiciste de nuevo con Peralta Música Me voy de la casa sin rumbo Y sin amor Si quiero un poco que Música Música Me cansé de vivir Y sin rumbo leer Y recordar Contré mi breve crónica Música Por ese camino Música Con los tigres de Ecuador Mi abuelito Y mi abuelito Y con la vecina Y con la vecina Y con la chisca Tú Tienes que marcar Así todo un tono Música Música Es volar yo En busca de hoy Ojalá Que marcar Es tu opinión Música Música Es un fracaso No te quede comer Eres del paso Sin ratero Música Música El avión Que la patina Música Tal ahora sí Me pasé la cara Música Viva ¿Dónde está mi gente De Galámpagos? Música 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 Desde la Valle Y sin ser feo Música Que sufren el choconitín Música Caballeros Esa de más guay Música Música Caminemos juntos Música 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 Su ausencia me besa, su ausencia Y si no solo tú Exacto En la carta de mi lado